Muy buenas noches compatriotas, los saluda Rodrigo Chávez. Este es un mensaje que le quiero dar a todos los costarricenses, pero especialmente a los policías de este país. Ayer se manifestaron algunos de ellos para demostrar que no están contentos con el anuncio que hicimos el miércoles pasado de un componente de la Operación Costa Rica Segura. Ese componente es la posibilidad de cambiar el rol que llaman los policías de 6x6 a 6x4. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la mayoría de los policías que viven lejos de su lugar de trabajo trabajan 6 días seguidos, duermen ahí, comen ahí, y se van 6 días para la casa. La propuesta era, por un periodo pequeño, temporal, ponerlos a trabajar 6x4. Preocupado por el bienestar personal y familiar de ustedes, me presenté, así, improvisado, a la comandancia de Sagrada Familia. Llegué de sorpresa y me reuní y hablé con más de 100 policías que estaban ahí, que no sabían que yo iba a ir. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Escucharlos? ¿Darme cuenta de qué era lo que los incomodaba? Me dijeron, mire, presidente, amigos y colegas policías de San Vito de Cotobrús, yo tengo que viajar 8 horas. Luego de 6 días de estar trabajando, me gasto un día yendo y otro día viniendo. Si me dan 4 de descanso, tendría 2 días con la familia. ¿Y los pases, presidente? Una madre me dijo, presidente, sí, yo lo quiero hacer, soy patriota, pero ¿cómo pago los 2 días extras de cuidado de mis niños? Una madre policía. Y decidí, sobre la base de eso, congelar la medida de 6x4. Ya no tienen por qué manifestarse más. Ya los escuché, los fui a buscar para dialogar. Esa visita me abrió los ojos en otras dimensiones. Pude ver las condiciones en las que viven, lo que comen, cómo están operando, los temas de los radiopatrullas, las botas, los uniformes. Y entonces, aparte, acabo de ordenar la implementación efectiva de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para que en los próximos 18 meses haya construidas 18 delegaciones nuevas. Yo no tengo ningún problema de suspender esta orden porque los oí, los entiendo y quiero que se sientan seguros que el gobierno de la República, este presidente, los va a apoyar. Uno de los momentos más emocionantes en mi año de presidencia fue que el oficial de operaciones de la Comandancia de Sagrada Familia me dijo, viéndome a los ojos, Presidente, yo he servido 30 años a este país y nunca había visto a un presidente venir a hablar con la tropa. Eso me enorgullece. No sabía la situación, pero me enorgullece. Y siempre voy a hablar con la tropa, con el pueblo y con quien sea necesario para entender mejor las necesidades y limitaciones que tiene el pueblo de este país. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias.